Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la Coordinación de Riesgo Departamental inspeccionó durante este fin de semana los trabajos que se realizan sobre el río Tigre y en Puerto Nariño, en el municipio de Saravena. La comunidad está muy pendiente colaborando con la realización de estos trabajos. La Secretaría de Gobierno Departamental y la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del departamento inspeccionaron durante el fin de semana los trabajos que se realizan en el río El Tigre, en Puerto Nariño. Estuvimos el fin de semana en Puerto Nariño revisando el tema de lo que tiene que ver con las inversiones en Caño Tigre. Estuvimos reunidos con la corporación y ya la corporación ha autorizado a la firma contratista para iniciar los trabajos en el menor tiempo posible y de la misma manera pues hemos apoyado a las comunidades para hacer unos trabajos que están realizando los presidentes de junta de este sector con sacos de arena pues para bregar a poner en unos puntos críticos porque pues la ola invernal cada día se arrecia más. Según la Secretaría de Gobierno Departamental, la comunidad viene realizando los trabajos en el sector. Sí, estamos muy contentos porque la comunidad ha entendido que solo si nos unimos entre todos podemos evitar o prevenir los riesgos que son ocasionados por la ola invernal no solo en el departamento sino en todo el país. Por eso pues ellos con maquinaria y han puesto trabajo, mano de obra, todo comunitario pues nos ha permitido avanzar dentro de estos proyectos que son iniciativas de las comunidades y que como gobierno departamental venimos apoyando con combustible para las maquinarias. También estamos prestándoles gaviones para que ellos hagan un trabajo mancomunado con cada uno de sus comunidades. La comunidad del Centro Poblado de Portonariño había solicitado los trabajos sobre este río. Esto es un proyecto que venía pidiendo la comunidad hace muchísimos años y que hoy ven plasmados como una realidad. Sabemos que cada día las inversiones que se hagan a nivel de lo que tiene que ver con la gestión de riesgos pues serán insuficientes por la magnitud de los ríos, sobre todo en el zarario. Las ayudas humanitarias continúan entregándose a familias afectadas por el invierno. Sí, las ayudas humanitarias continúan entregándose de acuerdo a los informes que nos presentan las alcaldías municipales que son los encargados de hacer los censos. Los trabajos se seguirán inspeccionando por la Administración Departamental en Puerto Nariño para mitigar el invierno.